¡Suscríbete al canal! Arranco, arranco. Un mensaje para mi ex. Gracias por cuidar a mi hijo cuando te toca y dar la vida por él, porque nos repartimos su crianza. Así que gracias por hacerlo también y siempre ser una buena mamá. ¡Disfíjate! Te vamos a pedir que escojas otra ex, porque eso nos arrastra. ¡No nos matas la sección con tu belleza! Se pueden llevar bien con la ex. Yo me llevo bien con todas mis ex. ¿Tienes más? Yo, la verdad, no tengo ninguna situación negativa con alguna ex, pero tengo una situación dolorosa para ella porque su papá acaba de fallecer hace unos meses y solamente te puedo decir que todo estará bien. De verdad. ¡Ay, chavo! Ya estoy así de hecho. ¡Están tirando la sección! ¡Me están matando la sección, muchachos! A ver, ¿quién es tú? ¡Hala, Jenny! ¡Ah, no, mentira! Gracias por enseñarme todo lo que me enseñaste. ¡Ay! Pues, ¿por qué tenía o qué? Era más grande, tenía como ocho años. Más arriba. ¡No, espérate! ¡Más grande, dije! Tenía ocho años, Gachés. Tenía como ocho años. Yo tenía 18 y yo tenía 26. Uy, no, era toda un ojo. Y era conductora de TV Azteca. ¡Hugar! ¿Qué? ¡Ay, yo te abría! ¡No, no, no! ¿Qué hiciste así? Ricardo, tú sí tienes varias muy interesantes. Del 1 al 10, ¿cuánto te arrepientes? ¡Ah! ¡Ay, dale! ¡Lo batearon! ¡Lo batearon! ¡No, no, no! Yo quiero ser eso también de 1 al 10, ¿cuánto te arrepientes? Me encantó. ¿Qué tal? Pues, ¿tú? No, pues, hace 10 años que tengo el mismo, entonces... A ver, espérate, espérate. Ya se cayó esa suerte. Gracias por entenderme cuando te dije, ya no quiero estar contigo porque me enamoré de uno que mira, hasta ahorita me ha hecho muy feliz. ¡Ay, qué fuerte, está fuerte, ¿eh? Tómala. Fue algo, fue locura, pero, ni modo, estaba enamorada. Tú dices que te entendió. Ya, pues, a mí, este... ¿Qué es? Que lo entendió. La verdad fue cuando me dijo una vez, la pareja que tenía, me dijo, nunca te vas a volver a encontrar alguien como yo. Como que me llamo Carlos. Y qué bueno, ¿no? Y qué bueno, ojalá que nunca me encontré. ¡Esa era la idea! ¡Ojalá, claro! ¿Cuál es lo sorpresivo? ¡Igris, me estás tirando la bola a mí! Que me hacen esto, muchachos. Pero así, con sangre. No, la verdad, sí, gracias. Gracias porque con nadie había aprendido tanto. Eso. Tiene doble fino ese. Tiene doble fino. ¡Es en serio! Es en serio. Y yo, bueno, ¿a cuál escojo? ¿Quién quiere? Al que más te sufrir. Hay uno que le diría, ay, qué pena, me da tu vida, gracias que estás lejos de yo acá. Y a otro le diría, qué lástima que por una persona te pelees con tus amigos y con la gente que siempre ha estado contigo en tu vida. Ahora, ¿qué mensaje tiene la gente para su ex? Esto es, ¿qué dijo el público? ¡Nombre! De momento en la vida nos podemos encontrar con personas que han marcado y que nos quedamos con ganas de decirle algo. Es por eso, en ¿Qué dijo el público? Preguntaremos, ¿qué mensajes tienen para sus exes? Que lo odio por todo lo que me hizo. Quisiera que estuviera a tres metros bajo tierra. ¡Ay, Señor Jesucristo! Así de plano. Así de plano. ¡Ay, no! ¿Qué le hizo aquí en sus hechis, meme? Pues, nada más me dejó. Se fue a por cigarros y me dijo que regresaba y nunca regresó. Nada más. Se llama Víctor Javier. ¿Víctor Javier? ¡Mira lo que le ocasionó! ¡Mire! Un trauma. Un trauma, haga ser responsable. Pues, no me merece, yo creo. Así de plano. Ante toda la seguridad, ¿qué te puedo decir, no? No lo mereces. ¡Pum! Mira que compra un hombre que compra rosas de una novia. ¿De qué te estás perdiendo, manita? ¡Bye! La mandala azulada a su mamá, por el hecho de dejarme esposado en la cama. Esposado en la cama y se fue por cigarros y no volvió. Se fue. Me dejó ahí. Se olvidó de mí. ¡Ay, pobrecito! Y oye, para acá entre tú y yo, ¿cómo hiciste luego? ¿A quién esperaste? Hoy me quedé. Hoy me quedé hasta que llegaron por mí mis primos. ¡No, no, pobrecito! Señorita, eso no se hace. Pues, que espero que esté mal. Sí, mal. Y que se lo esté cargando la ch... ¡Ay! Así de plano. Así de plano, sí. ¿Te lastimó mucho? ¡No! Esto simplemente te cae mal. Simplemente me cae mal. Pues, que si no, yo de la... ¡Ay, Dios mío! Este es el... Dios mío, ¿por qué? ¿Qué te hizo, señor? Han sido demasiados momentos así hoy. Pues, ¿por qué me engañó? ¿Te engañó? Pero yo no lo quiero. Ya, yo quería saber. ¿Tienes a alguien más? Sí, mucho mejor. ¡Ay, boom! Eso le debemos llamar la pregunta. ¡Súquete! Pues, que no la quiero volver a ver y ya. Punto. Muy bien, Mauricio. No te quieren volver a ver. Fíjate tú cómo te llames y seas exnovia de Mauricio. Ahí está. Ok. Lo mandas a saludar a su madre y Dios lo bendiga. Sí. No hay que ser rencorosos. La vida se encarga de cobrar todo. Gran combinación. Oye, no, no, pero la señora lo dijo como con odio también. Sí, sí, sí. Me llama la atención porque ahorita decían que del odio al amor hay un paso, pero no es más bien al revés. Es al revés. Me llama mucho la atención, ¿no? También de regreso. Funciona igual. Ay, yo sé. ¿Le mandamos saludos o no? Mándale un saludo, por favor. Oye, a mí es que están tronfando en la serie de Luis Miguel. Te ves muy bien. Te ves muy bien. Ese abdomen. Que sale de Federico de la Madrid. Muy guapo, muy guapo. Y felicidades. ¿Es el segundo mensaje que le mandas hoy o el primero? ¿Cuál? ¿Ya? ¿Ok? 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 Venga la alegría, recibe nuevo el día, llénate la vida, canta una canción. Venga, 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 que el amor sea sol y te acaricie y te acompañe tu voz. Venga, venga la alegría, venga la alegría. Venga, venga la alegría, 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 venga la alegría.